Al finalizar el conflicto bélico, surgieron varias historias que por distintos caminos llegaron a Argentina. Estas historias coincidieron con el arribo del peronismo al poder en 1946 y tuvieron un final común en 1955 con la caída del régimen peronista en manos de un nuevo golpe militar. ¿Cuál es el futuro de la aviación? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, otro de los elementos fundamentales que va a marcar el futuro de la aviación es el ingreso de la turbina. Desde un año 37, 38, que los aviones de caza volaban a 300, 400 kilómetros, en tres o cuatro años pasaron a volar a casi 900 kilómetros por hora. El avance fue significativo en todo, todo sentido. Surgieron los denominados aviones jets. En Argentina se decidió iniciar el proyecto de un avión con estas características, pero hasta ese momento la nueva tecnología era exclusiva de las potencias. La Argentina estaba, como cualquier país del hemisferio sur, estaba totalmente relegada de los avances. Al finalizar la guerra, muchos técnicos e ingenieros aeronáuticos de los países derrotados se quedaron sin trabajo. Quiso aprovechar de esos ingenieros para contratarlos y traer toda la experiencia que ellos habían tenido en la guerra y que la pudieran aplicar en la Argentina. El director de la fábrica militar de aviones, San Martín, viajó a Europa y contrató al ingeniero aeronáutico francés, Émilie de Guatín. Las exigencias para venir a trabajar en la Argentina es que se necesitaba un avión jet. Y bueno, de Guatín dijo, yo se los hago. De Guatín va a presentar un proyecto que es el primer paso de un desarrollo, que va a ser el IA27 Pulqui. También se contrató a 750 operarios europeos, que pasaron a formar parte del personal de la fábrica, que ya contaba con 3.500 empleados. De Guatín asumió como director técnico de un equipo de ingenieros argentinos. Entre ellos se encontraba Norberto Morquio, encargado del cálculo de estructuras. Los dibujantes proyectistas, bajo la dirección de Guatín, proyectaban las distintas partes del avión y eso lo pasaban a mí para que hiciera el cálculo si lo que ellos habían proyectado iba a ser apto para los esfuerzos que iba a ser sometido el avión en vuelo. De Guatín dio el instructivo a los ingenieros argentinos para utilizar diferentes sistemas a la hora de construir aviones. En esa época, los cálculos se realizaban con una regla y una máquina de calcular manual de marca FASIT. De esta forma, se inició el proyecto del primer avión a reacción construido en Sudamérica. FASIT Cuando Perón asume su primer gobierno en el año 1946, basa su política en lo que se denominó el primer plan quinquenal de gobierno. Ese plan quinquenal de gobierno tenía un capítulo posiblemente demasiado ambicioso para el sector aeronáutico. Perón quería desarrollar al máximo las capacidades aeronáuticas del país. La industria aeronáutica se convirtió en la mimada de Perón. Un ejemplo fue al momento de renegociar la deuda que tenía Inglaterra con Argentina por el conflicto bélico. El gobierno argentino le pide aviones a reacción Gloucester y Inglaterra accede a vendérselos aún bajo la protesta de Estados Unidos por considerar que el avión estaba demasiado armado. La Argentina se hizo de un lote de 100 aviones de caza y se convierte en la primera fuerza de Latinoamérica en operar aviones a reacción. No obstante la rapidez de los cazas, la impercepción se produce casi sobre el objetivo. Recibe una cantidad de bombarderos a Brolin con Liebro Lancaster que le dan una capacidad de bombardeo estratégico que hasta ese momento nunca se había tenido. La Fuerza Aérea Argentina recibió como parte de pago alrededor de 400 aviones de todo tipo. En la fábrica militar de aviones ya se estaba construyendo el pulqui, el primer caza a reacción totalmente metálico. Estaba equipado con una turbina Rolls-Royce denominada Derwin V. El proceso de construcción se aceleró por motivos políticos. Se fijó el día 9 de agosto de 1947 para que el primer jet de Sudamérica construido en Argentina bajo el régimen peronista realizara su vuelo inaugural. El jefe de fabricaciones en ese momento era el ingeniero Abril, que recuerda cómo se instalaron las presiones. En esa época, como siempre, las autoridades de la fábrica querían que los aviones volaran antes del tiempo necesario. Es decir, que se imponían plazos para volar las cosas en un tiempo que era casi imposible de conseguir. El avión se tenía que terminar en una fecha de 9 de julio, no sé de qué año era, tenía que volar o volar. Sumado a las presiones del tiempo, se resolvió no renovar el contrato al ingeniero francés de Boitín. En realidad no supimos nunca por qué. Un buen día el tipo dice yo me voy y se fue. Y le digo, venía una vez al mes. Era un asesoramiento que se creía necesario. Yo creo que fue necesario. De Boitín propuso al gobierno argentino hacer una fábrica privada de aviones. El gobierno tuvo, o la fuerza aérea, tuvo que decidir quedarse con el proyecto de Boitín o a lo mejor tentarse con los más avanzados proyectos que traían los ingenieros alemanes. Se trabajó a gran velocidad hasta que llegó el día fijado. El pulqui estaba casi listo. Nos faltaban algunas piezas que no habían sido fabricadas. Y entonces, ¿qué hacemos? Yo podía haber prohibido el vuelo, pero eso significaba a mí la renuncia del puesto, porque lo iban a echar, porque había que volar o volar. Ya tenemos el pulqui próximo al primer vuelo, probando la turbina. El pulqui se subió a un camión de remolque y se lo trasladó al sitio en donde una multitud aguardaba por la máquina. El avión fue llevado al extremo de la pista y ahí demoró bastante iniciar el vuelo porque había presentado un problema de que uno de los amortiguadores estaba más cargado porque era de aire comprimido. Esta demora inquietó al público presente, pero el avión al fin se puso en movimiento. El piloto era el teniente Edmundo Weiss, que tenía precisas instrucciones de cómo realizar el vuelo inaugural. En los primeros vuelos se limitan las exigencias para evitar cualquier accidente, factor que Weiss omitió. Apenas despegó, realizó una maniobra peligrosa. Durante el vuelo, empezó a hacer toda clase de piruetas y todas, o sea, volándose de la cabeza a nuestras. Causó una impresión muy grande porque no sabíamos que si era una maniobra que había originado el piloto o si era un problema del avión. Y cuando aterrizó después yo le pregunté, ¿por qué hiciste? Y bueno, yo sentí que el avión andaba bien y yo lo manejé así porque yo lo sentía que andaba bien. Hasta ese momento, siete países habían logrado desarrollar un avión a reacción. Argentina se colocó en el octavo lugar. Pero en 1947, Argentina era uno de los seis países del mundo que podía continuar el desarrollo de estos aviones porque Alemania y Japón quedaron imposibilitados al finalizar la guerra. El primer avión a reacción construido en Sudamérica continuó sus ensayos en vuelo y respondió en forma satisfactoria. Solo se fabricó el prototipo y nunca llegó a serie. El Pulqui 1 fue un avión, como avión fue muy interesante. Fue un avión de características de vuelos muy lindas, muy interesantes, pero un avión que nació viejo. Pulqui 1 fundamentalmente es un pionero. Lejos estuvo de ser un gran avión. Tenía características técnicas, digamos, de apuro y necesidad. El Pulqui fue un impacto político del peronismo para demostrar la capacidad del país. Un poco de apuro fue por también el apuro político que tenía la Argentina de entrar en la guerra.